Bien amigas y amigos, aquí estamos de regreso con muchísimo gusto después de este corte y estábamos platicándoles en la primera etapa del programa de los 10 autos más vendidos en el cuatrimestre del 2015 y donde les decía yo a ustedes que nos sorprende mucho que sigue en la posición del primer lugar por tercer año consecutivo el Chevrolet Aveo con 23.090 unidades en el segundo lugar rápidamente Nissan Versa 19.122 unidades en el tercer lugar Volkswagen Vento 18.305 unidades y nos quedamos con el Nissan Zuru con 16.451 unidades este auto que pues ya lo hemos tenido aquí por muchísimos años y donde realmente aquí el P-Sleep no pasa por su carrocería donde sigue permaneciendo con la misma cara y la misma estructura por años pero es un auto fiel en el cual realmente se desempeña perfectamente bien como decíamos por los amantes del servicio de taxis que es la persona que realmente utiliza más este tipo de autos o las flotillas de empresas después nos vamos a ir con otra unidad que es el número quinto el puesto del Chevrolet Spark hermano del Chevrolet Aveo que les comentaba yo con una diferencia de 15.367 unidades aquí este Chevrolet Spark les comentaba yo que para su servidor en cuanto a este nuevo modelo llegue después de junio van a tener aquí un cambio muy radical porque este Chevrolet Spark viene con otra finalidad de diseño mucho mejor realizado y también no más en cuanto al diseño estructural sino también a las prestaciones entonces este auto yo siento que le va a ir quitando el puesto al Chevrolet Aveo a la hora que la gente lo conozca y bueno y ahí vamos en el sexto puesto con Nissan March otro auto que también está con muy buena aceptación en la marca nipona la marca japonesa donde Nissan apostó muy bien con este producto desde que llegó aquí a Guadalajara y en México lo estamos viendo que cada día son más los vehículos que están circulando con este producto March con la cantidad de 14.222 unidades en el primer cuatrimestre de este 2015 en el séptimo puesto también tenemos al Volkswagen Jetta que les comenté cuando platicamos del evento que el Volkswagen Jetta lleva 10.727 unidades vendidas después de su hermano como le digo el Volkswagen Bento que es el hermano menor y en octavo puesto vuelve otro de la casa nipona que es Nissan Sentra también un vehículo en el cual se ha vendido bastante bien se ve con aplomo que ha ido repuntando también escalones y tenemos también la cantidad de unidades de 10.137 unidades vendidas en el primer cuatrimestre del 2015 y también otro hermano de la casa nipona que es aquí una camioneta ya básicamente de carga el Nissan Chassis Largo que realmente son 9.010 unidades vendidas y por último tenemos otro de la corbata de Chevrolet que viene a ser el número 10 Chevrolet Matis este auto carismático que me acuerdo muy bien de un comercial que decía todo mundo tiene un matiz que era un comercial muy pegajoso por ahí y pues está en el lugar número 10 con 8.806 unidades vendidas respecto a la importación de vehículos usados fíjense ustedes que en el mes de marzo y finales de abril también fueron 31.621 unidades vendidas estas 31.621 unidades representan o equivalen a un 10.3% del total de ventas de vehículos nuevos aquí nos estamos dando cuenta que también pues la gente sigue trayendo o prefiriendo pues autos importados y la verdad las cosas en cuanto a los datos de producción tenemos que durante abril se manufacturaron o se construyeron en México un total de 283.392 unidades y vehículos de la cantidad que estamos mencionándoles ahorita 233.515 unidades fueron exportadas aquí estamos viendo que fíjense de 283 a 233 unidades fueron exportadas estamos hablando un promedio básicamente de 50.000 unidades la diferencia que se están yendo a exportación y las principales destinos de exportación siempre han sido obviamente Estados Unidos verdad y la parte norte de Canadá y sureste de lo que viene a ser América Latina en este porcentaje estamos hablando que Estados Unidos se fueron 70.8% unidades colocando 165.409 unidades y seguiendo a Canadá con 10.9% que son 25.384 unidades aquí en tercer lugar fíjense en Alemania con 3.0% son 9.575 unidades vendidas aquí estamos viendo que aparte de Estados Unidos y Canadá y América del Sur pues también en tercer lugar Alemania está ahí con un buen 3.0% equivalendo a 9.575 unidades vendidas y bueno ¿qué opina usted al respecto sobre este renglón de que Chevrolet